El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Lemos tapará Khashbú saláwa Que matazára Ya maulá Amén 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 ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Diyaki sikile putra kisikha Diyaki sikile putra kisikha Maya moksana hoya adhiduni dhiduni Maya moksana hoya adhiduni dhiduni Satchejo sammarata aagosami Satchejo sammarata aagosami Patte dinu fara soya adhiduni dhiduni Patte dinu fara soya adhiduni dhiduni Dulla dulla gore saccham sammina jauja rase Dulla dulla gore saccham sammina jauja rase Patte dinu fara soya adhiduni dhiduni dhiduni Patte dinu fara soya adhiduni dhiduni dhiduni Patte dinu fara soya adhiduni dhuiv salt Patte dinu fara soya adhiduni dhiduni 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 Dulla dulla gore saccham sammina jauja rase Amén. 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 ¡Gracias! 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 Are akhar kakar hojaanah Are mana bamara tu dobiyo Inolab gaji Allahumma salli yalla Muhammad gelbeing mat mad 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 Allahumma salli yalla Muhammad gelbeing mat mad 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 Allahumma salli yalla ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!